Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autitos Tycats y en esta ocasión es otro de la marca Hot Wheels y bueno, en esta ocasión es uno de la línea Green Speed. O sea, velocidad verde porque la gran mayoría de esa línea de la marca Hot Wheels son super autos eléctricos y bueno, ahora en esta ocasión es uno que es de la vida real en versión de esta marca de autitos Tycats llamada Hot Wheels y en esta ocasión el video review es para el Porsche Taycan Turbo S. versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden ver a este autito, como yo ya les dije este es un Porsche modelo Taycan Turbo S y bueno, como todos sabemos el Porsche Taycan se viene fabricando desde el año 2019. como sabemos es el primer coche totalmente eléctrico de la marca automotriz premium alemana de Stuttgart y bueno, además como todos sabemos, bueno, recordemos que su primer nombre temporal era Misión E. y también J1 recordemos que Porsche pertenece a Grupo Volkswagen que aparte de pertenecer junto con Volkswagen pertenece también junto a Bentley, Lamborghini, Ducati, y también la marca de vehículos pesado sueca Scania, otra marca de vehículos, otra marca de vehículos, otra marca de vehículos industriales, pero alemana Mann, también están, económica de vehículos, vale, bien, también, también, vale, también, bueno, está también Bentley, está también Audi, está también, está también, bueno, está también la checa Skoda, está también, llamada Cupra y todas esas y todas esas son las marcas que pertenecen al grupo Volkswagen y también hay que recordar que el año pasado Volkswagen el grupo Volkswagen vendió el año pasado a la a la francesa a la italo-francesa Bugatti a la marca automotriz croata especialista en supercoches totalmente eléctrico Rimac y bueno y ahora a continuación les voy a vamos a ver las especificaciones de la versión Turbo S del Taycan como sabemos tiene como potencia 761 cv lo que equivale a 751 hp y 560 kW tiene como par máximo 1050 nm o newton metro como quieran decirle tiene lo que equivale a 774 libras por pie de torque acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos su autonomía en el ciclo WLTP es tiene como autonomía en el ciclo WLTP de entre 390 a 416 kilómetros lo que equivale a 242 a 258 millas tiene como peso 2,295 kilos lo que equivale a 50,060 libras y bueno esos son los datos técnicos en cuanto a la versión Turbo S del Taycan y bueno bueno y además como todos sabemos es un el Taycan es un sedán deportivo 100% eléctrico de la mismísima Porsche y bueno acá pueden ver a este autito podemos ver que esta este ejemplar es de color rojo oscuro como ustedes pueden apreciar podemos ver que las llantas son negras pero sus bordes son en cromado plateado podemos ver ahí la tapa la tapa en donde se enchufa a energía a corriente eléctrica donde se conecta a corriente eléctrica para cargar sus baterías podemos ver que están simuladas sus puertas y las cerraduras las manillas las perillas de las puertas bueno no tiene retrovisores me imagino que tendrá retrovisores digitales en lugar de espejos retrovisores podemos ver que están simulados su limpia para brisas está simulado su capó bueno están simulados sus están simulados sus faros podemos ver que la punta del capó está el emblema de la marca Porsche bueno podemos ver que los cristales tanto de las ventanas del del para brisas como de las ventanas laterales y de la y de la y de la ventana trasera la posterior son transparentes está simulado también el maletero está simulado también están simuladas también las luces posteriores podemos ver que podemos ver que está el nombre Porsche el nombre de esta marca automotriz escrito bueno y podemos ver que está escrito el nombre del modelo también en el mismo maletero y en la matrícula o la patente como quieran decir está el nombre Turbo S precisamente y las luces posteriores auxiliares también están simuladas muy muy bonito este este autito y bueno podemos ver que podemos ver que las ruedas las cuatro ruedas de mi coche hacen que el vehículo pueda moverse perfectamente y libremente así que bueno lo compré no lo compré como producto segunda mano lo compré completamente nuevo con caja incluida no lo compré en ninguna feria sino que en el supermercado compré este autito y bueno y ahora a continuación espérenme porque les voy a hacer unos comparativos tamaños espérenme un momento bueno acá podemos verlo junto con el Porsche el Porsche Formula E Jenshukar o sea el 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 auto Porsche de la Formula E bueno podemos ver que no hay bueno podemos ver que si los ponemos los dos al lado podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos dos modelos salvo que este es un coche de carreras y este es un coche de ciudad un coche calle son del mismo tamaño y bueno además ambos son de la marca Hot Wheels obviamente ahora lo vamos a hacer a un lado y aquí tenemos más comparativos esta vez son dos coches deportivos clásicos en este caso tenemos el tenemos otro alemán en este caso el Mercedes Benz 300 SL también de la marca Hot Wheels y uno estadounidense en este caso un americano el Chevrolet Corvette año 1957 de Maisto bueno podemos ver que bueno podemos ver que tampoco hay mucha diferencia entre estos tres coches como ustedes pueden apreciar son del mismo tamaño excepto a que este es de la marca Maisto perteneciente a Mei Xeong a la juguetera china multinacional Mei Xeong y el resto y los dos y los otros dos son de la marca Hot Wheels de la juguetera multinacional americana Mattel y bueno lo vamos a hacer a un lado y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels a los fanáticos de la marca Porsche a los fanáticos de cualquier marca Dautito Diecats a los fanáticos de cualquier marca especialista en autos de lujo y a los fanáticos de de los vehículos eléctricos también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya dije anteriormente este no lo compré como producto de segunda mano lo compré completamente nuevo con caja incluida en una no en una juguetería sino más bien en un supermercado acá en Santiago de Chile me salió bastante me salió bastante barato como mil y tanto me salió y bueno bueno y con esto finalmente cierro este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chao h